El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, explicó que la visita de la delegación episcopal compuesta por el cardenal Monseñor Gregorio Rosa Chávez y los monseñores salvadoreños Elías Bolaños y William Iraeta a Estados Unidos fue exitosa. En este viaje, los religiosos se reunieron con congresistas estadounidenses para abogar por los migrantes ante la cancelación del TPS. Les pedimos a los congresistas de ambos partidos procurar la solución del mencionado problema de nuestros migrantes. Escobar Alas también sentó postura sobre la propuesta de ley del aborto. Es la ley de Dios que nos manda no matar y matar a un niño todavía en el seno materno es gravísima violación a la ley de Dios. El religioso también dijo estar preocupado por la situación de Siria, país que está siendo bombardeado por Estados Unidos. El Papa ya lo ha señalado y ha dicho que ya comenzó la tercera guerra mundial por pedazos dice él, por partes, pero por un lado o por otro, etc. Que Dios nos libre con las armas nucleares que en este momento el mundo tiene. Que Dios nos libre de una guerra mundial. Finalmente habló sobre la desaparición de la periodista de grupo LPG Carla Turcios. Hizo un llamado a las autoridades para que investiguen el hecho. Estas declaraciones las dio antes de conocerse que la periodista había sido asesinada. Hice un llamado a las autoridades a ampliarse a fondo para esclarecer los hechos cuanto antes. Este es un informe de la prensa gráfica punto com.